El Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó por unanimidad asumir la organización total de las elecciones extraordinarias del Puebla, programadas para el 2 de junio próximo. Con esto, el INE tendrá la responsabilidad del PREP, conteo rápido y computo de los votos de los comicios donde se elegirá al gobernador que jurará el cargo el 1 de agosto. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, explicó que la asunción se debe a las condiciones extraordinarias del ambiente político de Puebla, los cuales se resumen en tres puntos, el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y da algo, el clima de tensión política que se mantuvo después de la jornada electoral de 2018 y el exhorto de las fuerzas políticas para la intervención del organismo nacional. Lo que estamos planteando con este acuerdo es ejercer la facultad de asunción total establecida en la Constitución y la ley para prevenir que ante un escenario de alta competencia electoral y el encono prevaleciente en la entidad se impida el buen desarrollo en la nueva elección y se termine por cuestionar la gobernabilidad democrática que deben generar las elecciones libres, equitativas y transparentes y que con ello pueda eventualmente alterarse la paz pública, dijo. En Zou, participación, el consejero Ciro Murayama Rendón exhortó a los partidos políticos a detener su discurso de crispación política que mantienen. Desde el proceso electoral pasado, y que contribuyó a la situación por la que pasa la entidad, los partidos no quedan relevados de responsabilidad porque el INE vaya como árbitro. En Puebla hay una situación de crispación, de encono, de animadversión que ha permeado a la sociedad poblana que debe ser enfrentada con sensibilidad, con madurez y con responsabilidad, dijo. Política. Piden al INE organice elección en Puebla. Política aprueban diputados convocatoria para nueva elección en Puebla.